vamos a necesitar el kit de mi teatro ay santo dios, padre, mi maldito, oh dios ok, para esta manualidad vamos a necesitar lo que es una botella vacía y en este caso esta es de vino y terminé justo justo ahora lo que le quedaba este lo compré en Walmart por si les interesa lo que es la forma de lo que es la botella este ya lo compré en Walmart y cuesta como 11 dólares creo vamos a necesitar un set de barrenas o brocas creo que le dicen en otros países y este es exclusivamente para cristal y para losas vamos a necesitar un kit para las lámparas y este yo lo compré en Amazon pero creo que en Walmart también lo venden así que se los voy a poner aquí abajito por si acaso les interesa, se ve así ok, vamos a necesitar un taladro para hacerle el rotito a lo que es la botella y vamos a necesitar la pantalla de las, de la lámpara ok, adicional vas a necesitar tape y esto es para que la barrena no ande resbalando encima de lo que es la botella vas a necesitar un marcador pues para marcar donde quieres hacer huequito vas a necesitar una toalla para que la botella se quede firme en un solo sitio y pues obviamente no esté dando vueltas sobre la superficie y vas a necesitar también adicional a lo que es la decoración un palito bastante largo para poder acomodar lo que vas a poner dentro de ella en mi caso yo voy a utilizar una decoración para ponerla en la parte de adentro eso sería opcional, no sé, el tipo de decoración que ustedes quieran ponerle pero como yo les dije, los colores que voy a estar utilizando para lo que es el camper son como colores bien claros así que conseguí esto en Walmart y conseguí estas plumitas, no sé, que también las conseguí en Walmart y esto ya yo lo tenía y lo compré en Amazon si lo consigo se los voy a dejar aquí abajito es un montón de bombillas pero solamente voy a usar un pedazo, no las voy a usar todas creo que las voy a usar, no estoy segura así que lo primero que vamos a hacer es hacerle un hueco a lo que es la botella para poder pasar entonces el cable y todo lo demás la que voy a estar utilizando es la más grande de todas porque el cable que trajo el kit de la lámpara es bastante grandecito pero me imagino que dependiendo de cómo sea el tamaño del cable que vas a utilizar pues es el tamaño de la barrena ya está el huequito y decidí ponerle un poco de agua para que no fuera a levantar como polvo o algo así y porque tiene así como, no sé si lo alcanzan a ver tiene como un tipo de polvito para que no fuera como a levantarse y yo fuera a inhalar ok, no sé cuánto se alcance a ver pero aquí está el huequito de lo que es la botella y ahora voy a pasar el cable que trajo el kit lo voy a pasar por el huequito ok, ahora voy a usar las cositas que trajo lo que es el kit adicionado lo que es el cable y trajo este tipo como de gomita en caso de que no tengan esto podemos usar un colcho lo más seguro bueno, en esta específicamente no creo que vaya a funcionar un colcho porque es bastante grande el rotito pero las instrucciones tienen un orden y se supone que va el palito este dentro del huequito de la goma y lo voy a pasar, está bastante duro, uy, lo voy a pasar más o menos hasta la mitad creo yo más o menos, así voy a poner lo que es la tuerca y después lleva esta chapita y lo lleva aquí arriba después lleva esta cosita y después lleva esto aquí encima ya lo apreté ahora voy a meter el cablecito por aquí y honestamente este que es el más grueso quedó suelto en esta botella ahora voy a empujar esta cosita para afuera y salen estos dos tornillitos se me pasó decirle que van a necesitar también un destornillador pequeño y voy a poner estos dos cablecitos en lo que son los tornillos ok, en alguna parte me salté un nudito que llevaba aquí el diagrama este llevaba un nudito y yo no se lo hice así que tuve que volver a sacar lo que son los, el cable este y volver a hacerle un nudito para poder cerrar esta partecita de aquí decidí poner esto primero y luego lo que es la decoración para que no me fuera a estorbar lo que tengo dentro de la botella para pasar el cable así que ahora voy a estar poniendo lo que es la decoración y yo creo que esto muy bien podrían quizás pegarlo en mi caso este, yo simplemente voy a dejarlo puestecito así ya que está así voy a hacer el intento por pasarla por el huequito de la botella vamos a ver que tal quizás lo más sencillo hubiese sido montarla adentro pero vamos a ver creo que puede caber obviamente cada quien va a hacerlo de acuerdo a como piense en el momento pues esto es lo que a mí se me está ocurriendo ahí está y ahora con el palito voy a acomodarla como mejor me parezca a mí ahora voy a poner lo que les dije el pedazo este de como luces led y era súper largo honestamente no sé si va a funcionar lo que hice fue que lo corté entre medio de dos bombillitas estas son las bombillitas no sé si se alcanza a ver aquí y a mí me parece como pega caliente no sé yo voy a utilizar pega caliente para terminar aquí honestamente no sé si van a prender vamos a ver solamente voy a poner esto aquí y crucemos los dedos voy a hacerle como un tipo de fuente y voy a poner un poco de pega caliente vamos al momento de la verdad aquí oh sí sí funcionaron yo con mis inventos sí funcionó de puro chivo honestamente no sabía si iba a funcionar sí prendieron así que lo que voy a hacer es que los voy a poner por el mismo huequito que pusimos el otro el otro cable ¿ves? era mejor definitivamente es mejor este poner primero los cables y después añadir lo que va a hacer la decoración porque ahora para meter la extensión esta de led se me está haciendo un poco difícil déjenme mostrar no sé si me alcanzamos por aquí pero sí se me está haciendo difícil porque las manitas que están allá adentro esto lo va después yo hablaré con mi esposo para que él busque la forma como de conectar estas dos cosas juntas para que prendan a la vez quizás sería bueno hasta cierto punto tenerlas todos individuales porque cuando yo no quiera que alumbre la bombilla de arriba pues solamente pueden alumbrar así que creo que no está del todo mal voy a poner esta última bombillita aquí adentro para que no regrese atrás voy a poner estos dos cablecitos juntos le voy a poner este pedacito aquí este alambrito aquí para que se queden así juntitos es lo que me que conseguí fue esto que tiene para conectar la lámpara y también este el cablecito USB así que vamos a ver qué tal se ve aquí tienen cómo es que se ve prendida yo quisiera lo que son las bombillitas led solitas así es como se ve así es como se ve que se ve como se ve la lámpara la lámpara la lámpara la lámpara la lámpara Gracias por ver el video.